Esta tarde fue presentada como candidata de unidad por la línea a las elecciones municipales de mayo, Isabel María Soisa, que en la actualidad es concejana en el ayuntamiento linense. El acto tuvo lugar en las sedes del partido en la calle Selvante. Soisa estuvo arropada en tan importante evento por el secretario general de su grupo, Enrique Morales, y por otros miembros de esta formación, como Juan Carmona, Benigno Gómez o Raquel Leiva. El primero en tomar la palabra fue Enrique Morales, quien admitió que el momento actual es complicado, que la ciudad tiene muchos problemas y que por ello se hace necesario que esta formación se presenta a las elecciones municipales. Todo eso, aparte de muchísimas cuestiones y proyectos más, pues cada vez que viene un proyecto lo hunde uno o lo hunde otro. Y nunca sale nada para adelante, nunca sale en este pueblo desgraciadamente nada para adelante. Y ya decía, todo ello, pues unido a esta situación caótica económica municipal. No se le paga a los trabajadores, no se le paga a los proveedores 130, 140 millones de negativos remanentes en tesorería. Pues digo 140, porque es que la verdad es que la realidad es que no se sabe, porque si uno se va a la última liquidación del 2009 realizada por el tesorero, incluso habla de ciento veintitantos millones de euros, pero también habla de veinte millones de euros que se va a pagar de intereses de interés. Entonces, nos parece una barbaridad la situación. Y eso ha hecho, por toda esta situación, el que UPL se vuelva a presentar a las elecciones de este 22 de mayo de 2011. Por su parte, la candidata Isabel María Soiza fue sincera al admitir que su decisión ha sido meditada y que tiene ganas de trabajar por la ciudad y espera que los ciudadanos confíen en unidad por la línea. Saber que en las últimas elecciones conseguimos 1.479 votos. Y yo creo con sinceridad que a lo largo y ancho de esta legislatura que está a punto de cerrarse, hemos trabajado para aportar un futuro estable a la ciudad. Las demás fuerzas políticas nunca han tomado en consideración las propuestas que hemos presentado en pleno y en comisiones, pero la verdad es que sí se han apuntado a nuestro discurso y al carro de nuestro discurso y de nuestras propuestas y luego lo han hecho suyo. Por eso nosotros esperamos seguir trabajando y esperamos que este reducido pero importante grupo de linenses que nos apoyaron y que estuvieron con nosotros en el 2007 siga apoyándonos y que a ellos se unan muchísimos más linenses para seguir apoyándonos y poder nosotros seguir trabajando por nuestra ciudad que es lo que verdaderamente es lo que queremos. Cerró el turno de intervenciones el exalcal de linenses Juan Calmona quien en todo momento dejó claro que su formación apoyará al partido que gobierna en Madrid y Sevilla. La ciudad no puede ir con el paso cambiado. De todas formas admitió que lo mejor para la línea es un gobierno de salvación. Que todo el mundo participe en un gobierno de salvación porque la situación de la línea es absolutamente dramática y es dramática estructuralmente, lo cual requiere, como ocurrió en el año 79, un consenso para entre todos aportar y hacer lo que podamos por salvar este pueblo desde el punto de vista institucional porque una cosa es la situación del ayuntamiento y otra la de la ciudad. Yo cuando hablo de situación dramática hablo de la situación del ayuntamiento. La de la ciudad es, pues como muchas otras y casi menos mala, dado que gracias a Dios tenemos Gibraltar que genera mucho empleo, la industria que genera mucho empleo, pero el ayuntamiento está en quizás la peor situación de todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz hay ahí con Jerez. Estamos hablando de filosofía. ¿Y cuál es nuestra filosofía? Que no haya consenso y que la línea no volvamos a escuchar esa frase de a la línea ni agua, porque quien manda en Cádiz, en Sevilla o en Madrid es de otro partido distinto del que manda en la línea. Dentro de Unidas por la Línea existe el convencimiento de que tendrán representación en la próxima corporación, ya que lo único que buscan es lo mejor para la línea, sin el añadido de tener que obedecer las directrices de ningún partido nacional.